solidar la unidad y la paz a través del trabajo, el gobernador de Chiapas visitó Chapultenango reconociendo la fuerza de un pueblo que ha vivido experiencias difíciles en su historia. Al asumir el compromiso de su gobierno para el fortalecimiento municipal, el gobernador del estado anunció que se redoblarán los esfuerzos para asegurar la tranquilidad de los pueblos de la zona norte, debido a que estos están en paz y trabajando, pero que es necesario reforzar la seguridad de la franja limítrofe con otra entidad. Que no tiene adversarios, que nadie está peleando, este gobierno no pelea con nadie, lo que quiere es la reconciliación entre chiapanecos, que haya unidad, que haya paz social, por eso nadie se puede llamar en Chiapas preso político perseguido, aquí no hay ninguno que lo pueda decir, así que por eso, así como en todo el estado, podemos avanzar en la reconciliación, pero también en garantizar la seguridad a todo el pueblo de Chiapas. Durante una gira de trabajo por el municipio de Chapultenango, el mandatario chiapaneco inauguró obras de infraestructura y entregó apoyos que impulsan a la economía familiar, dentro de las que destacan 160 fogones ecológicos, con un monto total de 308 mil 579 pesos, dos enmallados perimetrales para escuelas, una ambulancia nueva, entre muchos otros. El gobernador manifestó que lo que se busca es la reconciliación entre los chiapanecos, que haya paz social para avanzar más en desarrollo, producción de alimentos, reconversión productiva, cuidado del medio ambiente y cuidado de la tierra. Que la gente siembre árboles y pueda generar ingresos y esté reforestando, sin sacrificar el maíz, pero nada más lo que se quita es la rosa tumba y quema, ahora se trabaja en el surjo, el maíz, esa es la petición que hacemos, que cambiemos el método, que no estemos que natala, que no estemos haciendo rosa, ni estemos provocando incendios forestales, que cuidemos nuestra tierra, es una sola, nuestra madre tierra, hay que cuidarla, por eso invito a reforestar. Miriam Moreno, Forza Informativa Azteca.